¡Vamos! Buenas, muy buenas, seguimos así ¡Bravo! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¡Buen viejo! ¡Buen viejo! ¡Bien, bueno, ya está aquí! ¡Dale! ¡Chau! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Bien, Nando! ¡Bien, una! ¡Bien! ¡Cambio, juez! ¡Bien! ¡Bien, uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, una! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Juau! ¡Guau! ¡Patrán! ¡Juau! ¡Juau! ¡Vuera! ¡Gracias! 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 ¡Qué foto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se me sigue! ¿No me ha ayudado nada? ¡Se va! ¡Se va, Se va! ¡Enímate! ¡Volví, Axel! ¡Volví un poco! ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, viejo! ¡Bardo Sassu! ¡Sassu, la niña, boludus! Con el pase salís Con el pase con el pase Ahí, ahí, ahí ¡Bien, luna, luna! ¡Bien, luna, luna! ¡Bien, viejo! ¡Vamos! ¡Bien, luna, luna! ¡Bien, luna, luna! ¡Seguimos así, luna, dante, dale! ¡Listo! ¡12-30! ¡Bien, luna, luna! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todas, todas! ¡Volván, luna, luna! ¡Volvá, luna, luna! ¡Alejate! 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 ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Listo, Juan! ¡Listo! ¡Listo! ¡Buena Dante! ¡Buena Dante! ¡Falta él a Dante! ¡Bien, bien, bien! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¡Copi, todo! ¡Mostrale, Guapi! ¡Mostrale de nuevo! ¡Vale, dale! ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Dale! ¡Llevo la pelota! ¡Suscríbete! 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 ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Qué. ¡Volvés! 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 ¡Sacucho de la lua! ¡Vamos! ¡Vamos! Por el medio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡No, yes! ¡Combito, conmito! ¡Cambio! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muy bien! ¡Mazos rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Espino! ¡Vamos! 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 ¡Dale Micky, atento! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dale Micky, atento! ¡Arco! ¡Ven, Rama! Atrás, atrás, tú lo buscas atrás Atrás, atrás, 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 atrás 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 Atrás, atrás 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 Atrás, atrás Atrás Atrás, atrás 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 Atrás, atrás 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 Atrás, atrás 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 Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás No hay chance. El 2 al 12. Felipe. ¡Gol! 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 Sí, a Estrella, se va en el seguido. Y con la perra. Y hoy esta, estuvo la K, así que ahora al lado, con la K. Los cambio hoy, si, por eso. ¿Hoy? ¿Le digo que está el padrón? No, no, no le ganó. Yo nunca le quedo visto el pie. ¿Qué te pregunta? ¿Cuál es la pregunta específica? Literalmente, solo eso, te pasa la pregunta. ¿Sabes cuál es Agus? El ya de la fiscalidad de los mismos. Sí, sé, pero ¿cómo te lo explico por acá? No, no he estado en la calle. ¿Dios, y vos? Calma. ¿Si? Pensaba en tanta... Si. ¿Sabes lo que son? Vamos, 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 vamos Oigan. A ninguno de los medidos, como para ti. No le puedo ver que es un pibe serio. Y muy bueno. Es que sí, amigo. Cami es la máquina ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Rota! ¡Rota! ¡Con Carpi! ¡No le vayas la rodilla que tiene amarilla! ¡Aleguardo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Tampoco se ve aquí ¿Qué tiene que saber que es hoy amigo? Yo soy la persona que maneja WhatsApp ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que lo querés rapurado Sí, sí, y después tirale el corte que no salgo es mucho mejor Tidale esa, tirale esa de corte cayendo y después y después decirle que no salgo muchas fotos, no sé ¡Gracias! 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 Pero siempre me saluda así me digo no sabe quién soy no, dejalo Miren, ¿está bien? Miren, ¿está bien? ¿Sopas a ver quién es? ¡Muera, abril! ¡Vamos! 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 ¡Vito! ¡Vito! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Arriba, boludo! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Se tiene que levantar del piso! ¡Vamos! 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 Casi vuelves Inter de Miami Inter de mi mami Jajaja Es buenísimo, yo creo amigo ¿El Guiján te lo mostró Inter? Inter de mi mami No, lo había escuchado Hay uno Que es Inter de Guiján El si, pero Inter de mi mami, el su 16 amigo de hoy Es de rir Pues cambio Cambio de dinero Si sale Rota No, falo, falo, falo Adelante, adelante Ahora el de Fer Oh, hay vino, Coco Hay vino, Coco No digas más nada que hay vino Acá vine Acá vine No digas nada que acá vine No digas nada, no Están re locos ¡Guan! ¡Loco, chocos, bóngol! ¡No, no podes! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¿Qué he dicho? ¿No dejaste el pido por las dudas vos? ¡No, que no viste nada! No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Buenas ramas! ¡Sáquenla! 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 ¡Cortá! 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 ¡La mano! ¡La mano, tío! ¡Chino! ¡Chino! ¡Me re chupaba! ¡Cabrón! El mismo, el mismo. El mismo te va atrás. Chino! 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 Te la metieron, como andas Chino? Nos vemos Chino! El Axel! El Axel! La vuelta, la vuelta! Abrí, abrí, abrí! Ni falta Nico! Se van, se van, se van! ¡Bien! Peche, Peche! Peche de cambio! Vamos a salir de ahí, dale! Un Matis! Peche, volete, Peche! ¡Bien! ¡Bien! Tranquilo! ¡Bien! Sí Nico, Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juá! ¡Juá rápido! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¿Se me hace un deferro? ¡Bien, Pires! Pasada de plata, pasada de plata ¡Gracias! ¡Está el medico! ¡Es el medico! ¡Ya está! ¡Sos hinchas de River ya! ¡Dale! 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 ¡Nada! ¡Perdón loco! Decí que no era de boca, sino... ¡No! ¡Era de verdad! ¡Era de verdad! ¡Era de verdad! ¡Era de verdad! ¡Estoy hinchas atrevidos! ¡No! ¡La verdad que te guardaste! ¡Toma! ¡Dale a vos! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Vos que sos bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nico! 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 ¡Juega! ¡Nico! 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 Recién acaba de cruzar el cancha el año Pero lo sacó, lo sacó No, dure ¡Vamos a pasar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Miguel! ¡Bien! ¡Partidas! Una vez vino a jugar acá Pucho ¡Partida! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Solo! ¡Vuelve, sino! ¡Vuelve! ¡Vuelve, sino! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, salve, salve! Venga, llega, posalo, papa ¡Vamos! ¡Vamos! Tranqui ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Chucardita Yo soy Chucardita su PBU Hola cabrón ¡Bien! Hola cabrón ¡Escu! BIIIIIIIP BIIIIIIP BIIIIIovy BIIIII BIIIII ¡Escu! ¡Vamos! ¡Pasado, pasado! ¡Pasado, pasado! ¡Pasa la pelota! ¡Pasa la pelota! ¡Bien! ¡Vale! ¡Venta! ¡Viva el rebot! ¡Venga! ¡Hala!